Hola papas, querido hermano, querido amigo, que nos estás escuchando, dice Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, un poco glorioso Dice, Eres Jesús, es tu poder, fue la cruz, fue tu cruz, como dice La que me salvó, me rescató, un momento, un momento No hay, no soy libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, a ti Jesús Arriba, saltando, saltando Dice, Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, un glorioso Eres Jesús, Eres Jesús, es tu poder, fue la cruz, fue tu cruz La que me salvó, me rescató, un momento Dice, Eres el poder, fue la cruz, 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 fue la cruz A ti es tu amor, me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria, a ti es tu amor. Con una corona de espinos existe rey por ser, con una corona de espinos existe rey por ser. Con una corona de espinos existe rey por ser, con una corona de espinos existe rey por ser. Señor, al mío, me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria, a ti es tu amor. Me doy gloria, gloria, que se escuche, me doy gloria, gloria, a ti es tu amor. Un grito de lúbilo, sigamos disfrutando de esta fiesta maravillosa, tío Álvaro. Gracias, Patricio. ¡Viva Jesucristo! Una sorpresa, tío Álvaro. Muy bien, muy bien. ¡Nos vemos, vamos a estar aquí, nos vemos! Un aplauso, un aplauso. Está la doctora Cariño, para que todos los niños que se quieran sacar fotos con ella, a mi mano izquierda está la doctora Cariño, todos los niños que se quieran sacar fotos con ella, ahí está ahí.